Prefiero estos salones cuando no están plagados de patanes borrachos. Venga, ya casi hemos llegado. Reconozco que no está yendo nada mal la cosa. Bastante bien para variar. Venga ya, te aburriría si todo fuera coser y cantar. ¿Recuerdas lo del cargamento de los Honchi? Recuerdo que por poco nos metes en un agujero negro. Lo que me da la razón, al final esas partes son las que recuerdas. ¿Pero qué? ¡Chotorra estúpida! Todo en orden. No, que va. Algo no va bien. Cuidado, más guardias. Yo procuraría evitarlos, Peter Quill. No, vamos, trasto inmundo. ¡Mierda! ¿A alguien más le ha dado mal rollo de repente? Rocket, baja la voz. ¡Y un huevo, Quill! Hemos perdido la señal de Groot. Dijiste que casi habíamos llegado. Seguro que estará bien. ¡Qué leches sabrás tú! ¡Groot! Podría haber salido mejor. Y podría haber salido peor. Al menos no ha despertado a nadie. Los piececitos del roedor están acolchados. ¿Alguien más piensa que hemos perdido la señal del rastreador de Groot porque... ¡No! ¡Ni se te ocurra pensarlo! Es más plausible que hayan descubierto el rastreador y lo hayan destruido. Bueno, supongo que eso es mejor. ¡Groot! 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 Imaginaos la jaqueca que tendrán estos tíos al despertar. Hagamos lo posible por no estar aquí para entonces. ¡Groot! Gracias. 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 bedrax. Y sí, estoy seguro. ¿Qué está pasando? Con calma. Nosotros no llevamos botas propulsoras. Rocket, espéranos No ha esperado Gracias, Drax ¿Qué tienen contra las barandillas? Es como si hubieran contratado al arquitecto de la Estrella de la Muerte No estoy familiarizado con esa instalación Tal vez deberíamos dividirnos ¿Qué es ese olor? Es la mulcha ¿La qué? La hierba seca O al menos se supone que está seca Ya quizá no deberían dejarla ahí si tienen un agujero en el techo ¡Hola! Un anillo de asesino A Gamora le va a encantar Esto me está recordando al puñetero museo del coleccionista Al menos estas bestias parecen bien cuidadas Pero siguen encerradas Pues no me gusta nada lo que sea esto Esta criatura es grotesca Es que... ¡Oh, qué puñetas es eso! Es mi animal espiritual Fuerte, pero hermoso Parece que un rinoceronte se ha zumbado a una medusa Me esperaba más criaturas por el estilo ¿No has visto la claraboya? Parece que hay un montón de pisos así debajo de nosotros ¡Ruiz! Tranquil, colega Estamos aquí ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡No! No veo ninguna pareja de cría ¡Tomaos vuestro tiempo! ¡Falta de saludos! Reconozco algunas de estas criaturas No son tan extrañas para lo que cabría esperar de la colección de la intuición Está cerrada ¿Y cómo se supone que vamos a salir de aquí? Estoy trazando un plan ¿Qué? De momento Que por ahí no ¿Vais a ayudarme a sacarlo o qué? Esto es una maldita cárcel Deberíamos soltarlos a todos No me parece para nada Son como mascotas Uff, qué clase de bicho es tan terrible para que hasta infierno lo tenga enjaulado Alá, parece un monstruo de mocos lleno de granos O un adolescente, más bien ¿Vais a ayudarme a sacarlo o qué? No, no Ni arañas, ni serpientes, ni cosas raras con tentáculos ¿No te acostaste con una cosa rara con tentáculos? Jillian no era rara No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ya basta de jugar! ¡Remata! ¡Pare! ¡Control de masas! ¡No os olvidáis del candote! ¡Cuidado con las protuberancias espinosas! ¡Defiende algo que no sepa! ¡Archando! ¡Ataja! ¡Ahora! ¡No le estés presa! ¡No van a ganar de tan fácil frente! ¡Y perdona, tío! ¡Will! ¡Luz me da las gracias! ¡Genial! Éramos pocos y parió la buena. ¡Hostia! ¡Divertiréis! ¡Ah! ¡Qué corral! ¡Malditos! ¡Ataque, Drax! ¡Vamos, boña! ¡No se le hagan nada que hagas suerte! ¡Ven, se lo atiro! ¡Maldito a fuego! ¡Morador! ¡Te han herido! ¡Tenemos que pararlo en seco! ¡Borritos! ¡V Robe! ¡Ve a por ellos! ¡Venemos que Lendie y no va a dejar rezar! ¡Ya nos preocuparemos después! ¡Dejón a la roca! ¡Aplaudo tu esfuerzo, Lady Incierto! ¡Si le está indicando el trabajo a otro! ¡Estoy listo para destruir! ¡Ataca! ¡Ya! ¿Qué? ¡No! ¡Enrédalos, colega! ¡Todo tuyo! ¡Aplástalos! ¡Ataca! ¡En fin! ¡Mira! ¡Vamos, bufo hipervitaminado! ¡Yo no cuento otros brazos en la criatura! ¡Creo que quiere curarse! ¡Mi morador! ¡Qué es lo que te han hecho! ¡Acabemos ya! ¡Que juega fuego sobre ello! ¡La cosa está que arde! ¡Ah! ¿Lo pilláis? ¡No! ¡Podrían ser más útiles! ¡Sí! ¡Ahora! ¡No le estés! ¡Respí! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Lo piden en camino! ¡Suscríbete al canal! Debe de tener unos sardones que fliquen. ¡Pues vamos a provocarle una indigestión! ¡Ese núcleo va a petar! ¡Siempre hay más! ¡Fuego! ¡Chicos, a juntarse! ¿Cómo lo estamos petando, Quill? ¿Habéis visto la cara que ponen cuando me ven caer desde las alturas? O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot les tiene echado el lazo. ¿Verdad? Jamás pensé que diría esto, pero disfruto luchando con vosotros. ¡A la próxima luchada! ¡A la emoción de liderazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora qué es mi futuro! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Se arman! ¡Está botando bombas! ¡Atención al explosivo, otro futuro! La bestia flaquea. ¡Aprovechemos la ocasión! Llevo demasiado tiempo sin reventar nada. ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Están vivos! ¡Traedme a cortador! ¡Gente, pillad una moto! ¡Oh! ¡Seguimos de una piedra! Aún tenemos que salir de aquí y rápido. Poneros el cinturón. Menudo viajecito. No es momento de celebraciones. Ha sido un error. Eh, conseguido mucha pasta. No nos libraremos de la ira de Lady Infierno. Eso ya lo veremos. ¿Pero qué? Chicos, aguantad. Vuestros huesos me pertenecen, guardianes de la galaxia. Nos perseguirá hasta los confines del universo. ¿Y qué más da? Salimos de ese estercolero con la pasta, ¿no? Después de que el árbol parlante nos traicionara. Yo soy Groot. No hablo árbolés, árbol. Eh, si te metes con Groot, te metes conmigo. Eh, 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 eh. Los problemas de uno en uno. Lady Infierno se vengará a recordar mis palabras. Pues que se ponga a la cola. Antes tengo que llamar a Corel. Cuanto antes paguemos esa multa, mejor. Sí, no nos acostumbremos a tener pasta. Qué raro. ¿Solo piensas en el dinero, roedor? No, también pienso en bombas. Y en privas. ¡Y en bombas de privas! ¿Nikki? No es cierto. ¿De verdad? Algo pasa con la conexión. ¿Has girado eso? Sí, y nada. ¿Nikki está tu madre ahí? Necesito hablar con ella. Está por mí. Dentro de mí. Cuando te fuiste, en su lema de cuarentena, me cogí. Y aún... ¿Has probado a estrechar la banda? Lo primero que hice tiene que ser otra cosa. Te pierdo, Nick. ¿Me pasas con tu madre? Sabía que... Un milagro. A esa chica le ha pasado algo. Sí. Pertenecerá al cuerpo, Nova. ¿Puedes arreglarlo? Sí, sí. Tómate la calma. Comprobaré el sistema. Sí, qué buena. Qué buena. Qué buena. Solo tengo que... ¡Mirad! ¡Lo ha mordisqueado todo! ¡Mirad! ¡Lo ha mordisqueado todo! ¡Ah! 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 Rocket, cálmate. Solo es un sistema. ¿Solo un sistema? Míralo, Quill. ¿De dónde saco las piezas para arreglarlo? ¡Está kaput! Os dije que no debíamos quedarnos con ese bicho, pero ¿alguien me escuchó? ¡Oh, no, señor! Aquí nadie escucha, Rocket. Total, si solo es un ñapas. Te prometo que lo arreglaremos pronto. ¿Igual que prometiste que tu novia no nos haría la puñeta? Ya, claro. Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo? Ser el único al que parece importarle un bledo en la Milano. A ver, hay que atracar para reparar el sistema. Por suerte, conozco a uno en esa pincial que tiene las piezas. Y nos hará precio con el rastreador de Nova. No podemos abandonarla. Su comportamiento era errático. La llama había mordido los cables, Drax. No sería más que una mala conexión. Y si quitamos el rastreador, Corell hará que la flota entera del cuerpo Nova nos busque. Tienes razón, hicimos una promesa. Yo la hice. Mira si puedes localizar a Corell y pagamos la multa. Will, tú estás de coña. Así no tendremos que seguir preocupados por si aparece Nova en el próximo trabajo. Si es lo que hay. Yo soy Groot. Parece que Groot tiene a esa cabronceta de Tona bajo control. Más le vale no volver para terminar de calarse mi nave. O se va a enterar.